En la incorporación de más de 900 artesanos de la provincia del Guayas, también fue oportuno el criterio de varios de ellos. Se reúnen hoy día, me siento agradecido y muy contento con toda mi familia y todo mi gremio. Primeramente le doy gracias a Dios, al vicepresidente de la república y gracias a mi padre me siento orgulloso de ver, de pertenecer a la rama artesanal y ahorita me siento orgulloso de recibir este título artesano en cual me va a ayudar en todo mi trabajo. Bueno, yo estoy muy contenta porque he ejercido esta profesión y ahora ya tengo mi título artesanal, gracias a la labor que está haciendo el vicepresidente y el presidente de la república, nos da muchos beneficios para ejercer la profesión de artesanos. Mi experiencia es que he conocido mucho, he conocido nuevos rumbos y que se le agradece mucho por la presencia del vicepresidente. Me siento muy agradecida por el vicepresidente Jorge Glass y el presidente Rafael Correa que apoya a la revolución ciudadana y a los artesanos. Es un nuevo paso que estamos dando, es un avance. Desde Guayaquil, provincia del Guayas, Informe Ciudadano, La Patria Grande. ¡Puedo ser u Murray hopeful! De... Presiono también, no me siento, 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 no me siento enシルク. A veces, no me siento en ningúnött. Vamos水 desde Guayaquil de... Ahora, mi espacio es warten aguacar sus multi하겠습니다. issements. Uno. O témo con Brainwestrasño. ¡Ir uéder la medida que se va nos찾ar de dinero. Gracias.